Música Hoy es viernes 22 de septiembre del año 2023 Bueno, ¿cómo llama tu papá? William ¿Tu mamá? Liliana ¿Y los dos están vivos? Sí ¿Tú vives con quién? Con mi papá y mi madrastra ¿Cómo llama tu madrastra sin apellido? Victoria ¿Por qué se separaron tu papá y tu mamá? Por la distancia ¿Tu mamá se quedó en México? Sí ¿Y a tu mamá no le dio muy duro eso? ¿Y a usted también? Sí Sí ¿Y tiene hermanos? Sí ¿En México o en Colorado? En los dos Muy duro para ti que quedaste como en la mitad de un sándwich Sí Tengo hermanos en Denver y en México No, cuando ya usted esté trabajando y que ya usted está ganando money Me hace el favor y se va en un avión para México a abrazar a la mamá Ok Ojo pues que me lo prometió Sí ¿Y cómo la vas con la madrastra? Bien Bueno, afortunadamente Sí, ella es muy buena Entonces en el caso tuyo estuviste de suerte que tienes dos mamás Sí Bueno, ¿y hoy qué vas a cambiar? Pues pasó algo muy trágico en mi vida cuando tenía 10 años ¿Quieres que siga contando? Sí Cuando Yo tenía aquí Yo estaba viviendo aquí con mi papá Y mi papá tenía Un mejor amigo Y Yo fui abusada por él Cuando Tenía 14 años Y Y no fue abusada al final nada más Sino Era como una relación Yo pensé que era una relación normal Y tal vez sigo pensando que era una relación normal Él tenía Él tiene 40 años Y Él tenía su familia Tenía su esposa Su mujer Y este Y yo tenía una relación con él Y mis papás no sabían nada Hasta que Hasta que un día Mi madrasa Mi madrasa me preguntó Que qué es lo que estaba pasando Porque Me veía muy rara yo Y Yo se lo Yo se lo negué dos veces lo que había pasado Y no le dije nada Y no me acuerdo Por qué Pero Yo le dije a mi madrasa Lo que estaba pasando Y Desde ahí Ella me dijo que No era normal Y después Llamamos a la policía Porque Él se quería Se quería ver con mi amiga Y Este Él estaba Está hablando con mi amiga Así como me empezó a hablar a mí De una relación Entonces yo ahí Me di cuenta que Yo no Yo no era nada para él Y que no era una relación Y yo llamé a la policía Hicieron el caso y todo Y después A mí Yo fui interrogada por la policía Y después Pasó como una semana O algo así Y después lo arrestaron a él Después que a él lo arrestaron Él estuvo en la cárcel Y Y creo que tenía que pagar Algo para que lo dejaran salir Pero con vigilancia Creo que Se le llama la pulsera Que le ponen en el pie Sí Lo dejaron salir Y después Él cortó la pulsera Y se fue para México Y esas Y esas pulseras Que son tan difíciles de cortar Sí La cortó Y se fue para México Y yo la verdad Él se comunicó conmigo Y yo me seguía comunicando con él Pero después de ahí He tenido muchos problemas Con mi Con mi madraca Y con mi papá Con toda razón Sí No tiene No tiene mi confianza Y ya eso va para que Dos años Y ahorita Yo no tengo nada De comunicación con él Pero Sí me ha afectado mucho Porque ellos No puedo pedir Como un permiso Para salir Porque ellos piensan Que No voy a volver a hacer Con toda razón Y usted sabe que tienen razón Sí Bueno ¿Cómo llama el amigo Sin apellido? A Freddy Listo Tú me dijiste Que tenías como 10 años O tenías 14 No, no, no Tenía 14 cuando pasó Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y yo nunca he tenido una relación Antes que pasara esto Yo no puedo tener una Una buena conexión Con mi papá de padre e hija Nunca Nunca he hablado con él Así sobre mis cosas Siempre es mi mal raza La que le cuento Todo lo que me pasa Y mi papá Solo No tengo una comunicación Con él Y ahora Creo que Empezó como Hace unos meses Mi papá Empezó a tener Una comunicación Conmigo Siempre me hablaba Y Yo no lo tomé en serio Y no lo estoy tomando En serio hasta ahorita Porque Por la manera que él me trata Es muy raro para mí A veces Se pone muy celoso Como Si Si tuviera celos de mí Algo así Y pues Eso a mí No me parece Y eso me está Impidiendo tener Una buena Relación con él Y yo sé que Él está intentando Pero no creo que Lo está intentando bien Porque a mí me hace sentir Incómodo Listo Y tu mamá ¿Qué ha dicho? ¿Le has dicho a tu mamá? No Yo no tengo una comunicación Con mi mamá Mi mamá es en México Y Por WhatsApp No me llevo con ella A casa Ah, no te llevas casa Relación mala No, a veces le ha No No es mala Pero No nos hablamos Porque estoy Más enfocada Yo acá Ah, bueno Se congeló un poco Y eso me gustaría Cambiar Que A eso me gustaría Solo saber Que es lo que Tengo que aprender De por qué No estoy llevando Una Una relación Buena con mi padre Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, pues esas Son las Dos cosas Que más Me gustaría cambiar Y unas cosas que Que me gustaría saber Es Victoria Mi madrastra Si ha estado Conmigo En otras vidas Porque Ella es Como mi mamá Y como mi papá Ahorita Que ella hace Todo por mí Yo pienso Que sí Oh, sí Mi papá Ha estado En otra vida Conmigo Pero no Como padre ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se murió? Se murió Mi bisabuelo Valerio Ahora hablamos con él A ver qué te dice Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ejercicio Preparatorio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O con miedo Freddy O el bisabuelo Valerio Uno Dos Recuérdalo Siéntelo Tres Si era de día O era de noche Si estaba sola O con alguien También puede ser otra vida También puede ser otra vida En otro lugar En otra época Y otro cuerpo distinto Y otro ¿Será de día o de noche? ¿Qué estabas haciendo? Estaba con mi abuelito. ¿Cómo se llama? Adelía. ¿Cómo llamas? Mi bisabuelo Valerio. Ah, listo. Quiero aprovechar que estás con el abuelo Valerio para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítela al abuelo que se exprese a través de tu mente. Abuelo, los saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su bisnieta es fea o es linda? ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Qué dijo el abuelo? Bonita e inteligente. Muy bien. Abuelo, además de ser muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? ¿Es responsable? ¿Es responsable? ¿Tiene bonitos sentimientos? Sí. Dígaselo. ¿Se siente orgulloso usted de su nieta? Sí. ¿La quiere abrazar? Abrace a su nieta, apapáchela. Abuelo, y yo veo una cosa interesante. Su nieta tiene su mismo nombre, Valeria, y usted Valerio. O sea que usted se siente muy orgulloso de su nieta y le pusieron el mismo nombre. Pues abuelito, dígaselo. Que usted es el orgullo, que ella es el orgullo suyo. Abuelo, su nieta linda, inteligente, quiere mejorar la comunicación con William. ¿Usted qué le aconseja? ¿Qué le aconseja? Sí. ¿Qué debe hacer su nieta linda para mejorar la relación, la comunicación? Hablar con él. Habla con él. ¿Usted le ayuda? Sí. Muy bien. Ella también quiere mejorar la comunicación con Liliana. ¿Le ayuda también con eso? Ella quiere saber si en una vida pasada tuvo alguna relación con Victoria. Y ella quiere ir otra vez a esa vida pasada. ¿La lleva? ¿Qué más le puede decir usted, abuelo, a su nieta linda? ¿Qué más le puede decir usted, abuelo, a su nieta linda? Con respecto a esa relación que su nieta tuvo con un tal Freddy, ¿Usted qué le aconseja? ¿Qué más le pasa? ¿Qué más le pasa? Que me olvide. Corta ya eso. No fue bueno. no piense más en eso corta eso entonces abuelo allá en las neuronas de su nieta desconecte lo que haya que desconectar una lo que haya que unir para que su nieta linda no piense más en ese tal Freddy entonces cambiele en las neuronas lo que le tenga que cambiar abuelo usted es el abuelo de quien de William o de Liliana de Liliana de Liliana ¿le quiere mandar usted algún consejo a Liliana? no abuelo yo quiero que usted me explique algo Liliana siendo la mamá ¿por qué no es ella la que busca a la hija? ¿por qué no es ella la que busca a Valeria? si es la mamá ¿qué pasó con esa relación abuelo? su nieta Liliana ¿por qué se quedó en México? por sus hijos ya ¿y cómo hizo ella para separarse de una hija linda inteligente de Valeria? no la quiere entonces abuelo eso hay que sanarlo ¿con cuántos abrazos cree que le sana esa falta de cariño en la niñez a su nieta? ¿con cuántos abrazos cree que llena de amor a su nieta? sus abrazos valen mucho porque usted está por encima de Liliana o sea que sus abrazos valen con muchos entonces abuelo empiece a abrazar y apapachar a su nieta linda mientras yo tomo café abrácela apapáchela compénsele el afecto que no le dio Liliana y usted lo puede compensar porque usted está por encima de Liliana en el árbol familiar sus abrazos valen mucho valeria abraza al abuelito valeria entregale las tristezas al abuelito él se las lleva él las retira entregale también los miedos no los necesitas y si hay corajes en tu corazón o en tu alma entregale también los corajes que ese corazón de valeria hoy quede lleno de amor usted es el abuelo ella lleva su nombre usted la puede llenar de amor mucho 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 que sobre apapáchela abráchela abuelo ¿cómo va? bien maravilloso que su nieta hoy quede llena de amor por todas partes por todos los poros ahora abuelo abuelo hágan un examen bien completo a su nieta desde la cabeza hasta los pies por si falta retirar algo más ¿cómo está? maravilloso maravilloso como su nieta empieza hoy vida nueva de alegría de felicidad ¿qué consejo le quiere dar? y siga y siga sus sueños sigue tus sueños logra tus metas bueno abuelo me despido porque su nieta quiere ir a las vidas pasadas su nieta su nieta quiere encontrar que relación tuvo en una vida anterior con Victoria entonces abuelo me despido valeria despídete del abuelo que tanto te quiere y ahora y ahora valeria vámonos a tus vidas pasadas déje ese cuerpo ahí no lo necesitas tú eres espíritu viaja profunda por el espacio y el tiempo y encuentra quien fue Victoria en una vida anterior contigo en esa vida anterior pudiste haber sido hombre extraterrestre o mujer no lo necesitas ¿Qué encontraste? Nada. Sigue buscando más profundo, más lejos, épocas más antiguas. O busca también en otros planetas. ¿Victoria también pudo haber sido hombre, también pudo haber sido extraterrestre o mujer? Lo que primero encuentres. Gracias. 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 ¿Eso qué encontraste? ¿Qué encontraste? Un niño. ¿Un niño? ¿Y qué está haciendo el niño? Me está mirando. ¿Y sientes afecto con la mirada del niño? Me mira triste. Me mira triste. Es una época vieja. No lo sé. Por la forma como está vestido el niño nos damos cuenta. ¿Y tú allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Qué relación tienes tú con ese niño? Nunca lo había visto. Muy bien. ¿Y vives en el campo o en alguna población? El piso es tierra. El piso es de tierra. ¿Eres pobre? Sí. ¿Eres indígena? No. ¿Piensas adoptar ese niño? Sí. Abrázalo. Apapáchalo. Mientras tú lo abrazas yo tomo café. ¿Y tú cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Diana. Diana. Diana, ¿y qué nacionalidad tienes? ¿En qué país vives? El idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy hablando. Sí. Bien. Bien. ¿Y tú con quién vives allí, Diana? Sola. Vivo. Pues ya no vives sola. Te llegó compañía. Los maestros te enviaron compañía. Dale mucho amor a ese niño. ¿Y de qué vives? ¿Qué comes tú, Diana? Pan. Como pan. ¿La gente te ayuda? A veces. ¿Le piensas poner algún nombre al niño? Kevin. Kevin. Muy bien. Ahora, Diana, avanza un poco en el tiempo en esa vida. Quiero darme cuenta cómo va tu relación con Kevin. Error feliz. ¿Es lo feliz? Sí. ¿Kevin también te quiere? Sí ¿Tu salud es buena? Sí ¿Trabajas alguna cosa, Diana? En la tienda Trabajo en la tienda ¿Alguna vez te has enamorado? No Entonces, Diana, avanza más en el tiempo en esa vida Y observa si en algún momento te enamoras ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Físicamente ¿Te consideras bonita? ¿Y cuántos años tiene en ese momento, Diana? ¿Qué es lo que te ha hecho? Veinte Estás muy joven todavía ¿Estudiaste alguna cosa? No No estudiaste ¿Enviaste a Kevin a la escuela? No había No había escuela Entonces, si es una época vieja ¿Kevin te ayuda? Con el agua Con el agua ¿Con el qué? El agua Kevin trae el agua ¿Y en las noches ustedes con qué se alumbran, Diana? Con velas Con velas ¿Tu salud sigue siendo buena? Ahora Avanza más en esa vida En el tiempo Ya están ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Kevin no está Ya Kevin no está Quiero saber si murió o se fue Se fue ¿Se enamoró y se fue? Sí. Bien. Y tú como mamá, porque fuiste mamá, ¿lo dejaste ir para que él fuera feliz? Sí. Bien. Ahora avancemos más en el tiempo, que quiero saber si llegas a ser abuela. Ahora avanza más. Quiero saber si Kevin regresa con nietos tuyos, con hijos de él. ¿Regresó? Sí, con dos niños. Regresó con dos niños. O sea, te trajo dos nietos. Se fue uno, pero llegaron tres. Sí. ¿Y ahora que eres abuela, cómo te sientes? Siento la misma emoción cuando había Kevin chiquito. Siento la misma emoción cuando había Kevin chiquito, con los nietos. Bueno, abuela, preparada, que te voy a hacer otra pregunta. Prepárate. Ya veo que tú tienes una relación con Kevin. Ya veo que el universo los ha reunido. Ya veo que tú adoptaste a Kevin. Ahora va la pregunta. Kevin, ¿en la vida actual es Victoria y te adopto a ti? Sí. Bueno, ya ahí está. Se cerró el ciclo. Kevin, ¿te está dando el amor que tú le diste? ¿Te lo está retornando? Ahora, preparada, que sigue lo siguiente. Hemos terminado el ciclo. Recuerda que Kevin regresó con dos nietos. Recuerda, te trajo dos nietos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos nietos le vas a traer tú a Kevin? Es decir, a Victoria. Vamos. Muy bien. Entonces, vámonos para el futuro. Observe en el espejo del tiempo tu vida. Míralo en el espejo. Y vamos al momento en el que tú seas mayor. Quiero darme cuenta si sí le traes dos nietos a Kevin. O sea, a Victoria. Mira el futuro ahí en el espejo del tiempo. Una niña y un niño. Le traigo una niña y un niño. Bueno. La ley de la compensación. Ahora que ya lo sabes, ¿cómo te sientes? Feliz. Súper feliz. Más feliz que una lombriz. Bueno. Ustedes son más que mamá y hija. Vienen de antes. Ahora, con ese amor que estás sintiendo, ¿consideras que ya puedes mejorar la relación con William y con Liliana? Entonces, proyecta en tu mente mejorar la relación con William y con Liliana. Ahora que estás llena de amor. Y ya sabes que llegas a abrazar a Kevin. Que ahora está como Victoria. Pero igual, cuando abraces a Victoria, estás abrazando a Kevin. Y recuerda que tienes que abrir tu corazón para estar lista para cuando llegue al que ha de ser el papá de tus hijos. No puedes tener tu corazón ocupado con otros pensamientos. Ese corazón tiene que estar abierto y listo. Porque Kevin está esperando ese nieto y esa nieta. Entonces, cuando estés lista para regresar y continuar el resto de tu vida, me dices. Ya. Entonces, preparada, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Imagina que estás allí en la playa con Kevin. Y yo mientras tanto cuento de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos. Como la más feliz de todas las contentas al llegar a 5. Y voy a contar en inglés. 1 Are you happy? Full happiness, all body. 2 Are you lying? 3 Positive 4 Prepare Full happiness 5 Wake up Wake up Wow Buena abuela, cuéntenos, ¿cómo se siente? Feliz Me siento feliz Entonces, ¿permites compartir esta experiencia con otras felices como tú? Sí Bueno, entonces voy a suspender y yo te mando el vídeo al WhatsApp Muchas gracias Entonces me despido. Goodbye Bye 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 ¡Gracias!